Música Una interesante propuesta llega a la Universidad Nacional de Río Cuarto de la mano del doctor Carlos Constela. La idea es descubrir estos nuevos paradigmas en las instituciones que defienden los derechos humanos y dentro de ellas las defensorías del pueblo. Es por eso que el doctor y también Ismael Rins, defensor del pueblo de Río Cuarto, ya están con nosotros. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Un placer para nosotros contar con su presencia en nuestro programa y con una propuesta tan interesante que llega a nuestra institución educativa, ¿no? debatir sobre la defensa de los derechos humanos, que obviamente está en auge en los últimos años y qué rol tienen las instituciones. De eso, obviamente, encargado el doctor Carlos Constela. Esta es la propuesta que nos trae hoy. Sí, en realidad el tema de las defensorías del pueblo no está tratado con la profundidad que el tema merece porque un poco dejó de ser el centro de atención. Tenemos una defensoría del pueblo vacante nacionalmente hace 10 años, es un récord mundial, y el periodismo no se interesa tanto por el problema de las defensorías del pueblo, y los propios defensores en el día a día no pueden ocuparse de discutir tanto todo esto. Entonces, nos parece que la universidad es el ámbito donde tenemos que llevar este debate porque la realidad indica que después de una experiencia de 35 años de las defensorías en América Latina, la realidad cambió mucho. Hay una serie de fenómenos políticos que antes no sucedían, hay realidades sociales que se han empeorado, hay frustraciones políticas de las restablecidas democracias en América Latina que no han sido todo lo satisfactorio que hubiéramos esperado. Y entonces, bueno, es necesario debatir a ver si la defensoría del pueblo puede seguir con una interpretación atada a la época de su establecimiento hace treinta y pico de años, o si es necesario, rediscutir algunas cosas y sobre todo analizar la naturaleza jurídica institucional que tienen. Porque, obviamente, no se pueden encarar las cosas de la misma forma que en una época donde los reclamos y las demandas eran distintas. Por eso, atendiendo a la invitación del defensor del pueblo, el doctor Rins y la posibilidad que nos abre la universidad, con quien también hemos firmado en el día de hoy a través de la Facultad de Ciencias Humanas un convenio que trabajemos en conjunto con estas ideas, bueno, es el lugar propicio como para que podamos plantear estas cosas, estas ideas, no para cerrar dogmáticamente nada, sino para abrir nuevos horizontes de discusión. Doctor, ¿y por qué, siendo un cargo tan importante, tan necesario, teniendo en cuenta el rol y las funciones que tiene la Defensoría del Pueblo, nadie lo reclama y hace diez años que está vacante en nuestra nación? No, no es que nadie lo reclame. Es decir, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que lo han reclamado, mismos sectores políticos han hecho el planteo. Lo que pasa es que hay una interpretación equivocada de las cosas. Es decir, el Defensor del Pueblo no es un cargo para resolver una composición política. El Defensor del Pueblo tiene la responsabilidad de tutelar los derechos humanos y los demás derechos fundamentales, se dice la Constitución, de los habitantes del país y debe ser elegido un hombre o una mujer que tenga crédito moral y tenga respeto de la sociedad como para que sus opiniones, por sí, tengan peso como para modificar alguna conducta o alguna tendencia de gobierno. Pero, desgraciadamente, en la Argentina, digo desgraciadamente en la Argentina porque es un récord, no hay ningún país del mundo que tenga un Defensor del Pueblo tenga diez años vacantes, no hay ningún otro país del mundo. Nosotros tenemos un récord nacional, tenemos un récord provincial, que es la provincia de San Luis, que anda más o menos por los 20 años, y un récord municipal, que es Florencio Varela, que está por los 30. Los tres récords los tenemos nosotros, ¿no? Porque se interpreta que este es un cargo que tiene que encontrar una respuesta político-partidista. Y no es así, de ninguna manera. Hay que buscar, no puede ser que entre cuarenta y pico de millones de personas no haya un hombre o una mujer digna como para ocupar esta responsabilidad, que no tiene que reportar ni rendirle cuentas a ningún sector político, sino a la propia sociedad. Por otra parte, el Defensor del Pueblo ejerce lo que se llama una magistratura de opinión en el sentido de que es determinante lo que él diga. Y si es determinante lo que él diga, tiene que ser una persona, lo que él o ella diga, tiene que ser personas que tengan autoridad para hacerlo. Es decir, no hay que ir a buscarlo al campo específico de la política. Puede ser de la política, pero también puede ser de otro lado. Yo creo que es una falta muy seria, que revela más que nada el poco interés que han tenido los gobiernos nacionales de ocuparse en serio de los derechos humanos, toda vez que el funcionario o la magistratura que está encargada de velar por los derechos humanos está vacante sin interesarle, evidentemente, a ningún sector político seriamente. Ismael, tremenda responsabilidad le toca. ¿Qué papel juega la Defensoría del Pueblo en nuestra ciudad? Bueno, mira, yo creo que nuestra Defensoría es una Defensoría que se ha ido construyendo a lo largo de los años con mandatos muy potentes, defensores que han, digo defensores porque han sido todos hombres, que han, a cada uno a su modo, con su impronta, han ido llevando una construcción muy constante y fijando en la sociedad ciertos estándares, para mí, muy valiosos. Creo que, siempre lo digo cada vez que puedo, nuestra Defensoría local tiene ese valor, digamos, el de una institucionalidad pareja, una institucionalidad protegida, cuidada, pero no por quienes nos toca circunstancialmente ejercer el cargo, o diría, mejor dicho, también, pero si no por el pueblo riucuartense. Realmente es quien valora desde una perspectiva del uso, del respeto, del acompañamiento hacia los reclamos que por ahí enerva la Defensoría del Pueblo contra distintos sectores de la administración, sean públicos o privados, para poder encontrar respuestas. Creo que esa construcción, ese papel que juega nuestra Defensoría en la sociedad, nuestra riucuartense, es muy importante y valioso y valorado, además. Y en la actualidad, justamente, son muchísimas las personas que pasan por la Defensoría, que necesitan de la asistencia, de la ayuda, ¿no?, de este organismo. Son muchísimas. Y te digo, hay una ampliación tan grande del rol, digamos, a través de nuestro WhatsApp, atendemos, a lo mejor tenemos 24 horas de demora, 48 horas a veces, porque realmente, además de las 30, 40 personas que atendemos diariamente en nuestra institución, tenemos 30 o 40 consultas a través del WhatsApp, que es significativo, pero además a eso se le suman. Las redes sociales propias mías, las redes sociales de la Defensoría, lo cual nos hace casi que estemos en contacto con más de 100 vecinos y vecinas por día en la ciudad. Muchas veces, claro, es simplemente una consulta, como por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para renovar mi documento de identidad? Pero es evidente que si nosotros brindamos un número de WhatsApp y el vecino o la vecina encuentra ahí un canal para preguntar, es porque no está encontrando otra cosa, ¿no? Entonces creo que desde esa pequeña situación hasta una situación donde ha habido un corte de un servicio de energía eléctrica, de gas, el cobro de una multa que no correspondía, bueno, donde hay cuestiones patrimoniales de por medio, donde el Estado tiene que ver, me parece que es muy significativo. Para nosotros como institución poder encontrar los caminos. Por eso también creo que el doctor Constella siempre con estas cuestiones innovadoras, esta forma de echar una mirada sobre nuestras instituciones, nos revela muchas veces este nuevo paradigma, este nuevo rol de protección más amplia, más amplia de la sociedad donde tenemos muchas veces que afrontar desafíos de los cuales no tenemos las herramientas y tenemos esta necesidad de formarnos de manera permanente. Es interesante esto de descubrir los nuevos paradigmas y estas fronteras que se amplían en el rol de las defensorías o de las instituciones que defienden los derechos humanos, ¿no? Porque pienso que la palabra derechos humanos, ¿no? En nuestra Argentina y en Latinoamérica muchas veces está muy anclada a un significado, a no volver a las dictaduras militares, a evitar los genocidios y la violencia contra cualquier persona. Sin embargo, derechos humanos son múltiples. O sea, hablamos de educación, salud, la alimentación. ¿Es de esto que se trata esto de ampliar la mirada sobre el rol que tienen estas instituciones? Sí, bueno, en gran medida el horizonte de los derechos humanos, como usted dice, se amplió desde hace 30 años a esta fecha, muchísimo, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos en la Argentina un sistema institucional de las defensorías del pueblo muy bueno. Tal vez no el mejor, el de la provincia de Córdoba, porque no le otorga al defensor de la provincia legitimación procesal. Pero en el orden nacional, y un poco define cuál es el alcance de la defensoría del pueblo, le otorga legitimación procesal y lo orienta a ocuparse de la defensa de los derechos humanos y los derechos fundamentales, ¿cierto? Sí, es un planteo muy abierto, pero no se termina ahí eso de que hablamos de nuevos paradigmas, sino una nueva interpretación jurídica, ¿no? que no necesariamente va de la mano de la ley. Porque la ley, por ley que sea, no por ser ley, es justa. Y aunque pueda parecer justa, puede traer consecuencias injustas. El ejemplo característico es, por ejemplo, el desalojo de un asentamiento. Vamos a poner, ¿no? Bueno, propietario, promueve una acción judicial, gana, triunfa, llega a la orden de lanzamiento, bueno, se va a ejecutar la sentencia. Bueno, muy bien. Ahí necesariamente tiene que brindársele algún tipo de protección a la gente que vive. Sobre todo teniendo en cuenta que hay personas de mucha edad y hay criaturas. No se nos puede mandar de un día para el otro a dormir en un caño o a dormir en la calle. Claro, siempre salen las voces esas que dicen, bueno, pero tuvieron todas las oportunidades y esto y aquí. Perfecto. Yo no sé qué oportunidad tiene una criatura de 4 o 5 años o una persona muy mayor. O a veces personas jóvenes que realmente no tienen posibilidades de acceder a una defensa adecuada de sus derechos. Entonces, la Defensoría del Pueblo tiene que jugar un papel ahí, no para impedir la ejecución de una orden judicial, sino para tratar de poner en salvaguarda la vida, la salud física y moral de las personas que están viviendo en ese lugar, porque son seres humanos. Entonces, y alguien se tiene que ocupar de eso. Alguien tiene que estar velando por esa cuestión. No se trata de subvertir el sistema institucional diciendo que un juez puede ver paralizada su sentencia por el Defensor del Pueblo en forma directa. No, 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 no estamos diciendo eso. Estamos diciendo simplemente que es necesario interpretar que no todo lo legal necesariamente es jurídicamente correcto, porque el derecho es una cosa y la ley es otra. Y porque el concepto ese de abstracción absoluta y total de la ley es un concepto elaborado hace 200 años en otra circunstancia histórica que era muy correcto hacerlo en ese momento, concretamente en la Revolución Francesa, pero que después de 200 años hay muchas cosas que han cambiado. Y entre otras cosas, lo que ha cambiado es el concepto de justicia. Hoy no pensamos que una persona es pobre porque es culpa de él, que no trabajó, porque no se esforzó. Ya de ese concepto es un concepto retrógrada, aunque hay muchos que lo piensan, por supuesto. Pero no es esa la idea. Hoy no consideramos que una persona que tenga una inclinación sexual diferente a la que tiene la mayoría, constituye un delito ni una enfermedad. Y hay muchas cosas distintas. Frente a todo eso se requiere una posición promovida desde el terreno institucional, como es la Defensoría del Pueblo, que plantea algo distinto. Que plantea algo desde la perspectiva del derecho que tienen las personas. Porque las razones del Estado son distintas de las razones de las personas que lo integran. El Estado tiene una razón, tiene un objetivo. La Defensoría del Pueblo lo que plantean es una razón y un objetivo que tiene una perspectiva sesgada que es la de los derechos de las personas. Yo como Defensor del Pueblo, o en el caso de Rins, que trabaja mucho con el tema de las tarifas de servicios públicos y demás, él puede comprender la necesidad que hay de que las tarifas se adecuen a una política de inversiones adecuadas que permita un mejor sistema. Perfecto, esa es la razón del Estado. Ahora, la razón de las personas es la razón de quien puede pagarlo, no la puede pagar. Y se la puede pagar él, yo o usted, igual que la que puede pagarla una persona que a lo mejor está sin trabajo y que tiene una familia muy numerosa. Sí, tal cual. Esa es un poco la preocupación de hacer un replanteo de los derechos de las personas. Ismael, ¿te encontrás en estas situaciones que menciona el doctor? De estar entre el espada y la pared. Es que se trata, digamos, nosotros no moralizamos los intereses o no hacemos un juicio moral sobre los intereses, como bien decía el doctor, o sobre un plan de inversión, o sobre las razones, no moralizamos esas razones. Pero sí tenemos en claro de qué lado tenemos que estar al momento de tomar una posición. La Defensoría del Pueblo tiene que estar del lado de las personas, de las personas que se encuentran ante una situación de no poder acceder a ese tipo de servicios, que hoy son considerados dentro de lo que es el derecho a la vivienda. Yo creo que es muy acertado esto. Y estas construcciones que se empiezan a dar, pasamos de un trabajo con una mirada más desde el derecho administrativo a una mirada más desde los derechos humanos en su catálogo más amplio. Cuando muchas veces viene a la Defensoría una persona con un ejemplo típico, que dicen, tengo un árbol que se está por caer en la puerta de mi casa. Ahí se ve afectado, digamos, vemos que se ven afectados otros derechos que no implica simplemente que hay un incumplimiento del Estado en un retardo, sino que se ven afectados, por ejemplo, el derecho a la propiedad, porque eso está levantando la vereda, está rompiendo la propiedad, pero también se ven afectados el derecho a la seguridad pública, que son derechos humanos y el derecho a la buena administración, que también empiezan a ocupar lugares en el catálogo de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, ya más ampliamente hablando o refiriéndose. Creo que qué es eso, digamos, saber bien de qué lado tiene que estar uno y entender que hay un esquema de tensión donde hay intereses que se contraponen, no moralizar ni juzgar los intereses de las otras partes. Sucede también con el derecho a la vivienda. Hay intereses de quienes quieren generar un mercado con la vivienda, porque la vivienda, al final, uno accede o a través del mercado o a través del Estado, no hay otra forma de acceder a la vivienda. Entonces, también esa tensión, cuando hoy vemos que la gente, por ejemplo, con los créditos UBA, con los planes de ahorro de los autos, si bien nuestra defensoria son, a lo mejor, esferas que nos exceden, sí tenemos que tomar posición y decir claramente, como lo hemos dicho, lo que está pasando y qué es lo que debería pasar para nosotros. Doctor, lo último, porque el tiempo nos corre. Ustedes saben cómo es la televisión, pero ante estas vacantes que nombraba a nivel nacional, provincial y municipal, ¿qué queda por trabajar? ¿Cómo se pueden corregir estas falencias, estas dicotomías que las defensorías que sí están ocupadas atraviesan todos los días? Bueno, ese es precisamente el otro tema, ¿no es cierto? Acá ha habido una importante respuesta de las defensorías del pueblo en la Argentina en esta vacancia. Los temas nacionales lo están tomando todas las defensorías del pueblo, no es un problema de decir, la defensoría del pueblo no está, de nación no está, no se pueden defender los derechos. Lo que pasa es que, claro, es complicado el tema, yo, aclaro, yo soy abogado, pero los abogados solemos complicar las cosas. Y quienes se supone que tendrían que complicarla menos, que son los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en este tema pareciera que obraran de una forma totalmente distinta. La jurisprudencia de la Corte dice que la vacancia de una defensoría significa que esa defensoría no puede hacer nada. Y si la defensoría no puede hacer nada, lo concreto es que ese derecho queda desprotegido, porque además la Corte niega legitimación procesal a las defensorías locales para defender derechos que se ven vulnerados por cuestiones de orden nacional. Entonces, pero la realidad indica otra cosa. La realidad indica que cuando una persona tiene un problema de tarifas, que es el ejemplo con el que hemos estado hablando, va a la defensoría del pueblo local y encuentra, por ejemplo en este caso en Río Cuarto, la respuesta que no encuentra en el orden nacional, porque en el orden nacional está vacante. Entonces, hay que tratar de interpretar que las defensorías, cualquiera sea su escala, pueden dar una respuesta efectiva de defensa de los derechos, a pesar de la vacancia de la defensoría nacional. Muchas gracias por el aporte y esperamos que tengan muchos éxitos en la conferencia. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, de esta manera pasada por nuestro estudio, el doctor Carlos Constela, Ismael Rins, también defensor del pueblo de Río Cuarto, hablábamos justamente del rol, del alcance y de las funciones que tiene la defensoría del pueblo para la sociedad. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!